hola qué tal amigos pues estamos en un vídeo más de su canal favorito jorge arevalor y hoy me encuentro aquí en este kinder en este jardín de niños en ciudad victoria tamaulipas capital del estado en donde estudia oxana oxana es la niña que se hizo famosa en las redes por ser una directora de orquesta hoy a través del instituto del deporte que es el que coordina el deporte social en el estado se va a llevar a cabo por tercera ocasión en esta institución una activación física vamos a conocer a través de este vídeo que es la activación física en qué beneficia la comunidad y bueno pues en esta ocasión que se aplicó en el kinder o jardín de niños horacio terán de la colonia del mismo nombre bueno pues nos va a servir de pretexto para que se conozca esta actividad que realiza el gobierno del estado a través de la secretaria de bienestar y por conducto del instituto del deporte para que el deporte lo que haga sea siempre sumar cosas positivas a la vida de los ciudadanos desde muy tempranedad como es esto que es preescolar ahorita voy a platicar con la directora del plantel y también vamos a platicar con oxana la niña directora ahora directora de orquesta con su mamá y con algunos otros compañeros incluso voy a localizar voy a buscarle la forma de que el maestro del área de la banda musical pues también nos comente cómo es que ha hecho historia a través de esta institución y también bueno ahora de pronto con las redes sociales se ha hecho muy famosa se ha hecho viral la imagen de oxana así es de que empezamos a por favor suscríbanse al canal activen las notificaciones para que se enteren primero que nadie que acabo de subir un nuevo vídeo y denle like por favor al vídeo hay que apoyar a este canal porque hay cosas bien interesantes que poco a poco irán saliendo aquí recuerden jorge haré valor empezamos amigos como les comenté estoy aquí con la profesora del jardín de niños horacio terán en la colonia horacio terán y bueno yo la profesora herlinda isabel hernández martínez bienvenida muchas gracias oiga pues ahora que de pronto aunque hay una trayectoria de muchos años como institución este jardín de niños por un lado y por el otro como profesora usted que es victorense pero este hay una historia que ver no nada más a partir de que oxana pues ha hecho viral en todas las redes sociales platíqueme de la historia de este kinder bueno nuestra escuelita fue fundada en 1980 por la maestra blanca obregón ella fue la que fundó o puso la primera primera piedra en esta escuela les entregan las instalaciones ya construidas las instalaciones construidas vinieron a formar parte a partir de 1982 con esas aulas que estamos tenemos aquí son las más viejitas y obviamente con mucha afluencia de niños porque todos venían de los lugares circunvencinos ahorita y bueno de pronto empieza a salir en redes que hay un evento donde participa el jardín de niños y hay una banda musical que gusta mucho esto no es nuevo esto surgió en redes pero tiene historia claro que si tiene una historia este con la maestra blanca obregón verdad y el trabajo del maestro abram gómez un músico de profesión entonces lo que platica el antecedente de la maestra blanca es muy chistoso porque decía que el maestro se resistía a trabajar así como que era difícil para él un hombre verdad este y trabajar con los niños era así como que la disciplina la cuestión del trato diario son niños pequeños entonces pues yo veo que él ha crecido profesionalmente verdad ha desarrollado esas habilidades profesionales de lograr en los niños lo que él quiere entonces definitivamente este proyecto a partir del 97 2000 por ahí se va este pues consolidando con la ayuda de todos y pues es el resultado hoy vemos el fruto y el reconocimiento al maestro abram gómez quintana bueno y como directora usted es una conciliadora ustedes quien trata de equilibrar verdad todo lo que ocurra en esta institución y bueno hay que tomar en cuenta que oxana es la niña que dirige la orquesta pero la orquesta son varios niños cuantos son son 43 niños nada más ni nada menos 43 niños o sea trabajar con 43 niños los que trabajamos con alumnos simplemente los que tenemos más de 23 hijos sabemos el trabajo ahora 43 implica otro tipo de esfuerzo y otro tipo de responsabilidad obviamente que todos estos niños son de del tiempo de turno completo la orquesta infantil es fruto del del trabajo de tiempo completo por ahí comentaba un comentario que hicieron que si los niños pasaban el día con tocando el pandero quiero aclarar que los niños de 9 a 12 tienen actividades académicas y obviamente que después de la comida dos y media una de la tarde ellos integran a sus a sus clubes los clubes son parte de la currícula de educación preescolar en donde se promueve las habilidades y atención al área socio emocional es algo nuevo que tiene nuestro programa es parte del programa son actividades extracurriculares que yo creo que ya están integrándose a la currícula sí porque pues tal vez las matemáticas no son útiles usted lo está preparando para eso verdad y algunas otras materias de lo que es el nivel preescolar pero hay formación interior cívica que nos va a servir para toda la vida claro por supuesto este si algo tiene educación preescolar es que da los fundamentos y las herramientas necesarias para la vida el que se haya generado esta popularidad de la banda musical protagonizada por oxana es un fenómeno nuevo que trajo cosas positivas pero también negativas pues yo creo que eso va a radicar en la cuestión del ser humano verdad obviamente que el ser humano pues a veces tiene luchas internas entre ellos podemos tener amor pero también tenemos tantito odio verdad venimos a dominar este monstruos interiores claro claro este y podemos ser conciliadores pero también hay puntos de guerra entonces esa lucha se da y obviamente que hay cuestiones de celos pero yo como les digo a los papás este aquí lo que surgió nadie lo propició o sea yo a mí me solicitaron ir a participar con la orquesta yo las lleve yo en la secretaria de educación secretaria de educación el 12 de junio no fue en estas instalaciones diciendo que siempre en de festivales y eventos de la escuela siempre es un pero pasó que allá se conglomeraron no se juntaron se reunieron todas las autoridades y los medios de comunicación grabaron lo suben a internet y pasa lo que pasa y a partir de eso pues sí se da un boom yo quiero comunicar platicarle a usted comunicarles que la orquesta infantil tiene dos tres tres directoras dos tres bateristas que obviamente que el maestro los va puliendo las va preparando ahora con el 12 de junio ocurre que ocurre que vamos a la ceremonia de honores como muestra de nuestra zona escolar zona 15 de preescolar y acudimos al llamado y pues vemos el resultado esto es un calorón ese día horrible mucha humedad que la gente ya se quería ir pero pues cuando llegue a la orquesta sí y definitivamente los niños de esa ocasión estaban muy inquietos este demasiado bochorno el día es que no saben el calorón que se sienten días húmedos en ciudad victoria estamos tocando los 40 grados centígrados pero la sensación térmica es de 45 y definitivamente todo esto predispone a los niños a estar más inquietos sabíamos que teníamos que controlar disciplina la cuestión de las pero a veces resultaba imposible pero ellos bien puestos al empezar a tocar el sol ya sabían su posición y adoptaban la su lugar en la orquesta jalaron y captaron la atención de los asistentes y empezó la historia y definitivamente ayer todavía veíamos un saludo desde argentina que le mandaban al maestro abraham y pues sorprendidos porque esto ya fue a nivel internacional este por ahí también hubo algunas cuestiones de acercamientos de medios de comunicación y pues yo también muy sorprendida sí claro del boom de hecho ahorita que llego y le digo vamos a hacer la activación física pero la quiero entrevistar a canijo sí es muy difícil porque cuando no estamos impuestos a ese tipo de situaciones saberlo controlar saberlo dirigir es difícil me imagino que ha habido celos entre los muchachos que integran la banda y tal vez también de parte de sus papás y es la parte conciliatoria que tiene que tener claro claro que no perdamos nuestro objetivo que primero van a ser los niños que esto es una actividad de mucho tiempo y que sobre todo lo que proyectamos es nuestro trabajo si la parte conciliadora que el trabajo lo complementamos todos han recibido ataques en redes sociales pues yo he visto comentarios pero a esos no hay que tomar los 50 duele leerlos pero no hay que hacerlos no 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 como que mis niños pertenecían mucha clase tocando el pandero no es verdad ellos tienen desarrollan habilidades a actividades académicas y son muy competentes para primer año para primero y para sobresalir en la vida celos en el gremio magisterial pues a lo mejor puede ser porque todos tenemos algo que mostrar yo conozco trabajos de muchas compañeras de preescolar y he visto trabajos preciosos de obras de teatro de danza y pues que de alguna forma también queremos ser conciliadores en ese sentido de que para todos va a haber un momento verdad este momento fue de la orquesta y yo siempre respaldado que el trabajo de los maestros vale qué cosas positivas cree que se puedan obtener a partir de la popularidad de la banda musical protagonizada por roxana qué partes positivas pues han sido muchas yo me siento muy contenta porque tuvimos a bien que la señora mariana gómez nos voltea a ver el gobernador mariana gómez de garcía cabeza de vaca volteó a vernos y privilegiados nuestros niños porque en les construye un área de juegos nuestra área de juegos o sea estaba muy viejita y y yo había querido llegar a esa área pero no había podido porque hacía falta pintura hacía falta una explanada repavimentar la explanada había detalles y los recursos no me alcanzaban entonces llegar esto y verlo consolidado para mí me llena de alegría porque en un momento dado quienes son beneficiados son nuestros niños yo les dije a las mamás mamás yo no puedo pensar nada más por lo de la orquesta yo tengo que pensar por todo el primero segundo y tercero por todos los que van a venir son ahorita 149 niños de los tres grados este atendemos 97 de tiempo completo y pues son niños que vienen desde las siete y media hasta las tres y media son niños que muy ávidos por aprender y muy dispuestos yo a ellos no los veo agotados al contrario con mucha energía cómo le hacen para ser parte de la banda musical para ser parte de la banda musical es un trabajo que emprende el maestro desde el mes de agosto ellos están integrados a su clase de música habitualmente la clase de artes y él los va bien de acuerdo a su desempeño dos cuestiones importantes es que también tiene que tener disposición y disciplina a las indicaciones entonces él les va dando seguimiento durante todo agosto y septiembre y ya para septiembre ya tiene detectados a los niños que van a ser partícipes de la orquesta ya a partir de septiembre a lo que resta del año ellos integran a su club a partir de las de 2 a 3 de la tarde cuatro días a la semana y están constantemente pues ensayando aprendiendo nuevas melodías y lo que valoro muy importante es que ha sido gran de gran empuje la cuestión de la música tradicional entonces eso fue también un boom que tuvo un punto extra porque obviamente que los niños están muy contaminados de lo negativo de las redes sociales del uso irresponsable con el reggaeton con cuestiones que agreden pues pues muchas cuestiones verdad no estoy en contra de nada pero definitivamente pues cada niño tiene su nivel de aprender entonces los mismos medios así como que la cuestión no apropiada para los niños no música tradicional llegan y ven la música de mucho tiempo que que los niños deben de aprender y eso también causó pues fue causa de una muy buena impresión de impresión de un buen punto a nuestro favor pues muy bien me la felicito mucho profesora hay que aprovechar las coyunturas que se dan de pronto con fenómenos de popularidad como este yo sé que gente como usted comprometida con la educación y con el beneficio comunitario van a lograr mejores ciudadanos claro que sí y el compromiso lo adquirimos todos nuestros compañeros este ahorita nuestra plantilla está integrada por seis docentes frente a grupo y pues a ellos también a mis maestros de apoyo yo le decía ayer tuve una charla con ellos verdad y decía desde el que anda barriendo claro si tiene su punto y su estrella todo fuman hasta la que prepara los alimentos la maestra que está frente a grupo todos forman un punto importante en nuestra institución y para ellos también unas felicitaciones pues muy bien continuamos amigos y y amigos bueno pues estoy con el profesor abraham gómez quintana él es el mero mero el que tienen los niños al cien por ciento de esta banda musical profesor bienvenido al canal jorge arevalor gracias gracias buenos días de pronto oxana y toda la banda toman una popularidad gracias a las redes sociales pero esta historia apenas inicia para la gente masivamente para todos los demás tiene mucho tiempo estar funcionando esta banda platíqueme si así es mire este esta orquesta se ha formado se ha formado año con año durante el tiempo que tengo aquí que ya son que voy a cumplir 24 años aquí nada más si nada más este y cuando a los de los 20 como de los 18 o 19 años para para acá empecé a hacer esta orquesta infantil me comentan por ahí me lo dijo un pajarito que al principio usted ofrecía cierta resistencia para darle clase a los niños de chisme no 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 este en esto hay que estar disponible los niños son los niños y me gusta trabajar con ellos son cada uno trae una chispa diferente que siempre si tú traes algo ellos mismos te sacan de todo y ellos se ponen a la línea como que te vuelven otra vez al trabajo a todo lo que te gusto oiga bueno que pasa de pronto con que oxana y su banda musical pues están en todo el mundo bueno esto no lo esperábamos esto se fue para arriba a la gente este pues no le gustó lo que el trabajo que se hizo oxana y fue la estrella fue ese punto de centro de todo mundo como directora musical como directora musical y este bueno pues ahora pues nos resta más que trabajar más duro y echarle ganas con lo que sigue porque van a estar esperando a ver ahora que otro vídeo sale de la banda musical del jardín de niños Horacio Taranto así es este es lo que estamos viendo es lo que estoy viendo y bueno yo con mucho gusto siempre voy a estar echándole ganas formando una orquesta como siempre lo he hecho y pues ahora más que nada con más responsabilidad con más expresión porque la misma gente ya ha hecho esto grande y bueno vamos a seguir adelante con todos los niños pues mire le deseo el mejor de los éxitos que trabajando todos los días con convicción con disciplina y con vocación sobre todo se logran las cosas gracias gracias y vamos con más entrevistas qué tal amigos bueno pues estoy ahorita con la profesora Minerva cuál es su nombre Minerva Zúñiga Rangel Minerva Zúñiga Rangel ella es la maestra del grupo de Oxana maestra qué pasa con el fenómeno que ahora en redes ha surgido y subido como la espuma del mar con Oxana y la banda musical bueno este la orquesta infantil ya tiene muchos años así se llama orquesta infantil orquesta infantil y tiene el nombre del jardín de niños orquesta infantil Horacio Taranto este ya tiene muchos años este la orquesta funcionando verdad tuvimos la fortuna de que bueno a través de las redes sociales se dieron a conocer más verdad y se vino todo lo de lo de la fama para la orquesta infantil verdad este pero todos los niños tienen este las capacidades las habilidades artísticas verdad nosotros trabajamos este en los clubes de aquí nosotros trabajamos del club con el profe Abraham yo lo trabajo el club este musita y a través de ese club hemos fomentado hemos trabajado todo este ciclo escolar este la música la educación artística las artes en los niños ustedes tienen un trabajo bien delicado que es coordinar que todo esté armónico y en el sentido de la popularidad Oxana pues es la que ha despuntado y puede haber un recelo de pronto entre los demás ya ves entre los adultos que vendrán siendo los papás de los de los niños esos valores de todos ser protagonistas de la vida ciudadana pues es importante yo creo que a partir de esta experiencia se puede reforzar ese esa educación ese tema sí claro que sí yo como les digo a mis niños o sea que los niños de la orquesta les digo todos son importantes le digo todos tienen el mismo valor le digo no funcionamos somos un equipo yo sobre todo les digo a los papás a veces este nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y ellos ellos aceptan o sea aceptan este liderazgo que a lo mejor tiene Oxana por ser la directora de orquesta verdad que que este que todos son importantes o sea todos tienen el mismo valor para nosotros Oxana por último como ha visto que una niñita a esa edad esté manejando esta popularidad tan inesperada bueno ella sigue siendo una niña de seis años y sigue siendo normal o sea ella sigue comportándose igual este es importante lo que menciona verdad de los valores como familia ella viene de una familia muy este muy este sencilla y la niña sigue siendo igual o sea ella con sus compañeritos sigue siendo igual a veces los mismos niños le echan porras a ella y porque los mismos niños este entienden también a lo mejor que ahorita ella es la que la que destacó destacó por la posición en la orquesta por su lugar en la orquesta verdad pero años anteriores ha destacado a lo mejor la baterista ha destacado a lo mejor alguno de claves por su armonía por su por su sentimiento de cómo goza y chispa personal exactamente su carisma también aparta de cada niño la familia de ella cómo ha tomado este fenómeno bueno pues su mamá igual o sea ella dice este que lo que la niña pueda disfrutar que lo que la niña pueda este que viva esas experiencias vaya que son nuevas para ella ella siempre me mencionó verdad que su niña casi saliendo de aquí de la escuela pues no tiene contacto con más niños porque ella es la más chica de su casa y vive en una comunidad rural entonces prácticamente dice ella juega solita toda la tarde entonces ahorita ella la está dejando vivir todas esas experiencias pues que le van a servir a ella claro son formativas para el resto de la vida le agradezco mucho profesor amigos pues estoy con oxana oxana es la directora de la orquesta esta orquesta que se ha hecho tan popular y tan viral en las redes sociales pero es una niña tamaulipeca victorense de la capital del estado que se esfuerza mucho pero disfruta mucho también y es la esencia de lo que vimos en el vídeo disfrutar lo que se hace oxana cómo estás bien cuál es tu nombre completo oxana oxana taizli morales escribe oye felicidades que haces ahora con tanta fama pues se siente bien bonito y muy bien se siente bien bonito ajá qué sientes tú cuando te pones a dirigir la orquesta platícame qué siente tu corazón este muy bien sí cuándo te dieron ganas a ti de dirigir que te dijeron a ver de los niños que están aquí quién quiere dirigir la orquesta luego luego levantaste la mano sí y qué hiciste te dieron te dieron el palito la varita esta y a dirigir mmm sí y quieres ser directora o nada más este mientras estás aquí estudiando quiero ser maestra de de este como se llama de canto quieres ser maestra de canto pero mira ya voltea para que te vean allá te están viendo las personas y quieren saber la niña de victoria que dirige la orquesta es aplicada o no es aplicada mmm sí sí te gusta la escuela sí también te gusta jugar en el decreo supongo sí sí cuáles son tus juegos favoritos oxana las carreritas las carreritas cuántos años tienes seis seis me dice que ya vas a salir de esta escuela sí cuando salga de vacaciones se acaba el periodo escolar y ya no regresas ya vas a entrar a una primaria sí cerca de tu casa más cerquita de tu casa porque vives por aquí pero más cerquita bueno más o menos más o menos que no crea yo que está tan cerquita cuántos hermanos tienes oxana cuatro conmigo tú eres la primera la segunda la tercera la última cuál eres eh cuál eres la primerita que eres eres la más grande de tus hermanos o la más chiquita o la del medio este la más chiquita eres la más chiquita uno cumple el quince y los otros no sé pero y una mi hermano uno cumple el quince pero nosotros mi mamá no sé mi mamá no sé cuántos cumplen porque cuando ellos cumplieron cumplieron ya estaba chiquita claro así es oye y platícame me dicen que vives en un ranchito en donde hay vacas en donde hay animalitos muy bonitos y tu mamá ordeña las vacas para obtener la leche ¿a poco eso es verdad? sí ¿tú sabes ordeñar las vacas? todavía no estás muy chiquita por eso la voy viendo estás observando para ir aprendiendo fíjense amigos que todavía en la provincia mexicana tenemos la posibilidad de encontrar algunas poblaciones en donde en las orillas hay este tipo de casas convivencia tipo granja entonces se viven cosas que ya se están perdiendo mucho pero que hay que rescatar y miren Oxana directora de orquesta y de grupo musical en la escuela y está viendo ya su mamá como ordeña a las vacas para ella también continuar con esta práctica de muchísimos años atrás de la escuela ¿cuál es la materia que más te gusta Oxana? la orquesta la orquesta lo musical definitivamente lo tuyo es lo musical ya irás conociendo otras amigas como las matemáticas como las ciencias sociales las naturales y veremos por lo pronto yo te recomiendo Oxana que disfrutes cada día de tu vida que disfrutes cada actividad que hagas y que le hagas caso a tu corazón porque él es el que te va a decir cuál es la vocación profesional que tú tienes para que puedas apoyarte te felicito mucho que haya más niños como tú diles adiós adiós y diles que dirijan su vida con mucho éxito hazles así hazles así que dirijan la vida con mucho éxito tan tan muy bien viejo loco bueno vamos a ver gracias